¿A ver o no? Ya Se le saca el perno Se agarra el perno por acá Se saca el perno Se le sacan El plástico y aquí está ya Esta es la válvula ¿Esa es la válvula? ¿La quitamos? Creo que sí Quitamos la válvula Con una traje de... ¿Esta es la válvula de reciclar? Esta es la válvula de reciclar Ok Junto con estas piezas que se componen con el... Ok Y el perno ¿La puedo más volver a poner? Sí Claro Enroscamos Y vamos a la puerta Ponemos la base de abajo Ya no siendo esta Ponemos la paloma Y aquí va el perno Ahí está Ahí está Aquí sale Aquí es para que pinte Para abajo es para que recicle y purgue Y purgue Ok Sale Gracias Andrés ¡Gracias! ¡Gracias!